En términos de reducción de emisiones nocivas y mayor eficiencia en la combustión de vehículos automotores, el gas natural ILP ofrecen una importante alternativa para mejorar la calidad de aire en todas las ciudades de México, por lo que han ganado gran popularidad como combustibles alternos en motores. Ofrecen mayor seguridad, son más económicos, proporcionan una combustión completa y ahorro en mantenimiento, así como una inversión recuperable en un tiempo relativamente corto. Para instalar gas vehicular, se requiere que el auto a convertir cuente con un sistema de inyección electrónica secuencial, los cuales generalmente son vehículos de 1993 en adelante. A partir de la adición de este sistema al auto, los ahorros en combustible y emisiones pueden llegar a ser sustanciales.